reporte cien. Las primeras vacunas contra covid diecinueve podrían ser aplicadas este mismo mes en México, es lo que aseguró el secretario de salud Jorge Alcocer, quien firmó ayer un convenio con Pfizer para suministrar treinta y cuatro punto cuatro millones de dosis y se prevé la llegada este mismo mes de doscientas cincuenta mil dosis y que se aplicarán a ciento veinticinco mil mexicanos porque son dosis dobles y para que nos dé un baldazo de agua fría y nos ponga en la realidad, hemos invitado a Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero para covid diecinueve de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mauricio, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Juan Carlos, buen día, saludos al auditorio. Y es que, pues, escuchamos. Me toca la parte fea mí, ¿o qué? Es que, pues, uno escucha esta noticia y cree que ya va a ir al centro de salud a vacunarse, pero, pero no es así, ¿sí, Mauricio? No, 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 lo que están haciendo ahorita las, las agencias regulatorias, ya empezó la del Reino Unido, es darle un permiso especial, una, una licencia para uso de emergencia, que todavía son, son varias restricciones, no es, no es ya así, uso, uso libre generalizado, para que comience a aplicarse en los grupos de alto riesgo, que principalmente, cuando menos, creo que en el Reino Unido los definieron al personal de salud y a todas las personas que están involucradas en las, en el, en las casas hogar, en el cuidado de las, de las personas que tienen alguna discapacidad o, o edad avanzada, y, y ahí, lo que se dice es, ok, puedes empezarlas a usar ahí, con, con ciertas restricciones todavía, o sea, registro de los usuarios, seguimiento, etcétera, ¿no? Entonces, es una buena noticia, de entrada, es muy buena porque, pues, cuando menos la autoridad regulatoria de un país ya dijo, a ver, los datos se ven bien, ¿no? Sí. Y, pues, empiezan a, empiezan a hacerlo ahorita, seguramente, en las siguientes semanas, no sé si días, vamos a estar viendo otros países que empiezan a probarlo, por ejemplo, el de la, el de la Unión Europea, sería muy importante que la EMA, la, la Agencia de Medicamentos en, de Europa, dijera, pues ya, y entonces ahí ya son muchísimos países los que están metidos con ella, ¿no? Sí. Pero, pero sí es buena noticia, y lo otro es, no perdamos de vista en que el inicio de la vacunación contra COVID va a ser en grupos de riesgo, no, de ninguna manera va a ser generalizada, de ninguna manera va a ser, este, para todos al, desde el inicio, va a ser primero para los que están en mayor riesgo, y poco a poco se van a ir incluyendo más grupos en función de las dosis que haya disponibles. Sí. Para, para que sean vacunados. Lo que dice el Secretario de Salud del país, Jorge Alcocer, de que este mismo mes empezaría la vacunación aquí en México. Sí. ¿Esto es posible, ya empezar en México? Sí, claro, es que cuando decimos empezar la vacunación, quiere decir que saquen de un refrigerador una vacuna y se la pongan a alguien. Eso ya sería empezar la vacunación, ¿no? En estricto sentido. Y así lo van a usar, ¿eh? Así lo van a poner. O sea, en cuanto pongan la primera dosis, le van a tomar una foto y van a decir, ya empezó la vacunación, ¿no? Sí. Entonces, de ahí a que la vacunación sea generalizada y ya esté bien establecida y tal, pues todavía nos falta cuando menos, pues todo el semestre, el primer semestre del año que viene, y quizá un poco más. O sea, sí, si una persona no es adulto mayor, si una persona no trabaja para el sector salud, si una persona no tiene una enfermedad crónico o degenerativa, tendrá que hacerse a la idea de que su vacuna llegará hasta el primer semestre del próximo año. No, el segundo semestre. Segundo semestre próximo año. Sí, 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 sí. Además, mira, también, Juan Carlos, hay algo que hay que ver, que es todo el mundo quiere vacuna. Entonces, va a haber una distribución muy peleada para conseguir vacunas. Sí. Entonces, pues va a haber también una distribución y un abasto, pues también complicado. Entonces, nos van a decir ahorita, no, pues te puedo mandar ahorita 250 mil dosis, que en realidad, pues son 125 mil esquemas completos, porque son de dos dosis. Entonces, ahorita solo pueden usarse para 125 mil personas, ¿no? Sí. Y después, pues Moderna va a decir, bueno, pues yo te puedo mandar. Y luego Pfizer te va a decir otra vez, no, bueno, yo te puedo mandar unos dos millones para mayo. Ah, ok, pues velos anotando, ¿no? Y Astra va a decir, yo te puedo mandar unos tres millones o diez millones para febrero. Ah, bueno, pues vamos anotando. Entonces, también un poco en función de la disponibilidad de las vacunas, se tienen que ir haciendo los planes de vacunación, porque ahí sí se tiene que respetar la priorización, o sea, sí se deben de proteger primero los más vulnerables a la infección y a las complicaciones. Sí. Y luego los que siguen, y luego los que siguen, y luego los que siguen. O sea, que hay que estar más bien con cubrebocas, higiene de manos, sana distancia, este, evitar contacto, evitar salir si están enfermos, evitar contagiar, evitar complicarse, ¿no? Sí, ahora, Mauricio Rodríguez Álvarez, ¿dónde se pone la vacuna? ¿En el brazo, en el hombro? Sí, en el, en lo más probable es que es en el brazo, creo que prácticamente todas están, están pensadas para el brazo. Sí, ahora, en el caso de Pfizer, son dos vacunas, son dos dosis. Son dos dosis. Son dos dosis. Hay una, la de CanSinovio, me parece que es, no, perdón, creo que era de Sinovac, de China, es una dosis, y la de Janssen, hicieron un primer estudio donde evaluaron una dosis. Ahorita están haciendo un estudio complementario donde están evaluando dos dosis, pero, pero se pone una, y luego al mes se pone la segunda. Sí, eso implica también un asunto de logística, porque pues, se aplica en la primera dosis, y luego, pues, un mes después tienes que aplicarte la otra, si no se pierde el efecto. Exacto, si no, no te sirvió, eh, o sea, aunque digas, este, ah, no, pues yo ya con esta nombre, no, no sirve. Y algo muy relevante es que la vacuna de de Pfizer, y creo que ya lo platicamos la vez pasada, es, es una vacuna que tiene unas características de de almacenamiento peculiares. Claro. Porque necesita estar ultra congelada, que es, eso es muy frío, muy frío, menos setenta grados, ¿no? Entonces, eh, es una vacuna que tampoco va a poder llegar hasta los últimos rincones de de para para usarse. Claro. Lo más probable es que llegue a sitios grandes, a puntos centrales de distribución, y que ahí mismo se ponga, quizá, va a ser más sencillo llevar a la gente a vacunarse al punto donde esté en la ultra congelación, que llevar la vacuna hasta donde está la gente. Claro. Entonces, está, yo, yo calculo lo nuestro, digamos, nuestro pronóstico para esta de Pfizer es probablemente la primera ronda de vacunación de personal de salud exclusivamente va a ser con esta vacuna ahorita. Sí, ahora, eh, Mauricio Rodríguez Álvarez Bosero para COVID de la Universidad Nacional Autónoma de México, hay grupos de la población que todavía, eh, no están autorizados para ser vacunados, o no hay suficiente experimentación, y se me vienen a la mente los niños y las embarazadas. Sí. Sí, ahí, ahí lo que ocurre es, en esos no se puede usar, no se va a usar. De entrada, yo. En niños embarazados no se va a asegurar. Que en menores de dieciocho años no se va a usar la vacuna. Sí. Porque no hay estudios que soporten la, o sea, que que te puedan decir, si funciona, si es segura, adelante, ¿no? Algunos están metiendo hasta de quince años, y Moderna está diseñando un estudio de para infantes, pero, pero no, nadie está metiendo así a gran escala menores, no hombre, no. Porque no es una enfermedad que está afectando tanto a los menores, entonces, pues le dieron prioridad de estudio a los adultos, ¿no? Sí, y las embarazadas todavía no se sabe qué efecto pudiera tener, ¿verdad? No, los estudios de embarazadas son muchísimo más difíciles, porque necesitas, primero necesitas más estudios en animales, para demostrar que no pasa nada cuando los animales se les administra generalmente a, pues a varias especies de laboratorio, ¿no? De las que se usan en laboratorio, que están embarazadas en diferentes etapas del embarazo, y luego se revisa cómo nacen los bebés, ¿no? Los, los animalitos, y ya se complementan varios estudios, yo creo que lo están haciendo ahorita eso, y luego en humanos, cuando ya se demuestra que no pasa nada, se hace la, la vacunación, y se tiene que dar un seguimiento especial a la mamá, al bebé, y eso ahorita nadie lo va, nadie lo va a hacer. Sí, ya se sabe si va a ser una vacunación anual, o va a ser una sola vacuna. Esa tampoco, tampoco está definido porque, pues ahorita no sabemos cuánto dura la vacunación, a lo mucho Pfizer terminó a principios de, a finales de octubre terminó el reclutamiento, entonces ahorita en estricto sentido, pues lo único que te pueden decir es que un mes después la, la vacuna, la, la, la respuesta inmune que estimuló la vacuna sigue siendo buena, vacuna, pero pues lo van a tener que ir haciendo, creo que lo evalúan primero a un mes, y luego a seis meses, y luego a doce meses, y ahí vamos a ver, si a doce meses se apagó la respuesta inmune, como pasa con la de influenza, que prácticamente la vacuna que te pusiste a los, a los cuatro meses ya tu, tu sistema inmune ya, ya se le olvidó. Sí. Este, entonces sí, no, no pareciera, porque no es el, el tipo de, de virus, no, hay unas características del virus que lo más probable es que no vaya, no vaya a pasar eso, pero igual, ahorita lo que necesitamos es cuando menos, ahora sí es como, como el primer batazo, no importa que sea un fauro, importantes poner la bola a moverse, también le va a cambiar el ánimo a la población, el, el hecho de oír que ya empezó la vacunación, que ya Y hay otra estrategia, ¿no? Cuando decíamos, pues nada más quédate en casa y lávate las manos y tápate la boca, pues eso ya se frustra a la gente, ¿no? Y todos nos cansamos de ese discurso. Y cuando ya decimos, ya empezaron las vacunas, pues órale, ¿no? Ya empezaron a llegar las vacunas, órale. Pues entonces ya a todo el mundo le cambia el ánimo. Y empezamos a verlo también distinto. Y yo creo que en el transcurso del 2021 irá habiendo más oferta, más disponibilidad. Y quizá para mediados o finales de 2022 vamos a estar concluyendo las vacunaciones ya masivas, ¿no? Finales de 2022. Todavía falta, ¿eh? Porque ahorita la epidemia la tenemos encima. Claro. Mauricio Rodríguez, muchas gracias por tomar esta llamada como siempre. Un abrazo, Juan Carlos. Buen día. Igualmente es el vocero para COVID-19 de la Universidad Nacional Autónoma de México. Reporte 100.